¡Qué bonitas marimbas, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Sácame la baila, papá! ¡Venga! ¡Qué bonitos marimbas, eh! Hoy no traemos la cumbia de El Salvador, pero traemos la cumbia de Guatemala. ¡La cumbia! ¡Qué bonitas marimbas, eh! ¡Pinche Palomo no está tan perdido, güey! ¡Vamos a tejer! ¡El sombrero se ha puesto a luz! ¡Y lo vamos a vender! ¡Al continente americano! ¡Chiramaca, Chiramaca! ¡Qué bonitas marimbas, eh! ¡Cumbia! ¡Toda la banda Chucky, ya vienen! ¡Ese ritmo sabroso para toda la gente de Ciudad Nezal! ¡Y Zajua de Aragón! ¡Mi compadrito, inmensidad cubana! ¡Y quieto, inquieto! ¡Y quieto, inquieto! ¡Felicidades! ¡Felicidades guillanas! ¡Báilale, teacher! ¡Báilale, teacher! ¡Ahorita aprendemos a bailar! ¡Ahorita aprendemos a gozar! ¡Sabroso! ¡Venga la cumbia! ¡Qué bonitas rayeras! ¡Qué bonitas chamarras! ¡Sabor! ¡Ay! ¡Inicia Antillana! ¡Productivos con recaminos! ¡Presente hoy! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Felicidades guillanas! ¡Felicidades guillanas! ¡Mi tocayo, el Miguelón! ¡La gente de León! ¡Toda la banda alegre! Los Ángeles, California, Valle San Fernando ¡Pinche palomo, eh! ¡Me debes un seis, güey! ¡Felicidades guillanas! ¡Jubana después del cacharco, eh! ¡Y el Nene Mix! ¡Jubia! Vamos a tener, el sobero sanfuestano Y lo vamos a vender, al continente americano Y la maca, y la maca, y el peñón, el peñón Se destaca, se destaca la nación, se destaca la nación, se destaca la nación Ya se va la cumbia esta noche Hasta parece que ando en Jalisco, me cae de mal Hasta parece que ando en Jalisco, me cae de mal ¡Cumbia! Es la magia Sonido Frecuencia Tiana ¡Sí, señor! Son lindas gente de Los Ángeles, California Ya nos acompañan ¡Oye! Ahí viene DJ Alfredo Vete para acá, Mirimo te llama, para parantear Mirimo te llama, para parantear ¡Báilale bonito! Vamos a tener, el sobero sanfuestano ¡No! Vamos a vender, sigue, sigue, sigue Al continente americano Hasta que se acaben los guaraches ¡Y la maca, y la maca, y el peñón, el peñón! ¡Felices a bailar, no güey! ¡Taca la nación, taca la nación, taca la nación! Si te ibas a quedar sentado, mejor quédate en tu casa ¡Estereofónico! ¡Pulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipulipul Se va A ver si para la próxima En vez de venirte preparado Estereofónico Y te traes el tanque de oxígeno ¡Ah!